Las dos guiras traviesas van a bajar a ver la aborilla del río. Vamos a ir a jugar arena. Arena, mar y sol. Sí. No, creo que andamos solitos, solitas. Ahí están unas casitas y Dios que va con nosotros, ¿verdad? Porque Él nunca nos desampara. ¿Y eso qué es, doña? Es un nido. Nido, ah, pero como de abijas, de abejas, de abejas, de abejas, miren. Sí, pues, ese es un panal, ¿verdad? Ajá. Pero como que de tierra. Pues a ver, de qué lo harán, pareciera que fuera barro. Sí, algo así. Muy calidad. De repente miramos algunas iguanas. ¿Algunas iguanas? Sí, pues, y se ve como que estuviera medio cerquita, ¿verdad? Y parece que está alto. Ay, ahí pasa agua, cerquita. Es baratito. Ajá. Esas cosas las han puesto para cruzarse. Pero del otro lado parece que es pantanoso. Sí. Imagínese que vamos a pararnos y ya no salimos. Ay, no, Dios, nos enterramos ahí. Miren allá, es la maquita donde pasamos con doña Alba. Ay, no, Dios, nos enterramos ahí. En vista de que doña Alba tenía miedo de pasar el puente, nos pasamos por abajo. Y miren qué chula estar aquí metida en el río, porque aquí estoy yo. Pero está bonito, ¿verdad? Porque no está hondo, miren hasta dónde le queda a doña Alba el agua. Igual me queda a mí. Pero puras guiras traviesas las dos. Porque le dio miedo a pasar la maca, nos venimos a meter al río. Qué chulo y qué rico, ¿verdad? Yo dije, me voy a dar mi nadada. ¿Qué si no pude? Porque solo al ojo me llegó el agua. Vaya le llegó hasta. Alando del pierno, alando. Y miren qué rica. Ricas al agua. ¿Cómo puedes caminar en arela? Cuidado, madre. Miren, ahí se encontraron dos motos. A ver cómo van a hacer para pasar una con la otra. Miren, ahí va a tener la costumbre de pasar ahí. Y es de rápido, ¿verdad? Ay, no, qué miedo. Por eso tuvo razón doña Alba de no cruzar por ahí más. Bueno, ahora que ya nos mojamos, vámonos. Pero los pies. Los pies. Sí. Yo creo que va de regreso el muchacho, ¿no? O no nos encontró. Nos andaban buscando después, por si nos ahogaban. Porque todavía vamos a la mitad. Porque falta todavía otro brazo. Todavía nos falta el bracito izquierdo. Ay, no, ni me imaginaba yo venir a pasar un ratito aquí con doña Alba metidas en el río. Pasamos la hamaca. Nos pasamos este pantanito. Cuidadito, mam. Las travesuras de mamá Alba. Y seguimos cruzando. Y seguimos cruzando. Y no es el río Bravo. No, ese es el río Bravo. Ese es el río Manso. No hay ni chiquititos, ¿verdad? No, yo sabía llevar camarones, pero no hay. Ya. Salimos del río. Ya. Qué rico es tú. Ay, miren esas mujeres. Ay, Jesús Santo. Así sí no me atrevería yo, fíjese. Sí, se siente... Ni con un hombre, ni con una mujer. Yo digo que se siente como que uno va en el aire. Se siente caminando, imagínese ya. Ay, sí. Ahí sí no. No me invitarían. Yo digo que se siente como que uno va en el aire. No. No. Aquí ya vamos de regreso del gran paseo que traje a dar a Doña Alba. Vamos en un bus. Por eso se ve el bus. Extrañas a los nuestros. Se ve el bus. Si. No. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!